Hola amigo y amiga, me da mucha alegría el hecho de que hayas aceptado esta invitación para estudiar la Biblia juntos. Hoy vamos a comenzar desarrollando el tema o el estudio de las siete trompetas del apocalipsis. No es normalmente el tema más común para empezar un estudio bíblico, pero hay un número de razones por las cuales he decidido comenzar por ello. Primeramente porque esta semana, en febrero, esta tercera semana de febrero del 2019, alrededor del mundo y con motivo del estudio del trimestre de la escuela sabática, el tema a estudiar esta semana son las siete trompetas. Lamentablemente, en el panfleto de escuela sabática, solo le dedica un día y muy por encima, con un resumen muy básico que básicamente dice que la estructura de las trompetas y la cronología de las trompetas se asemeja o se sincroniza con la cronología de las siete iglesias. Si bien esto te puede estar empezando a sonar chino para muchos de vosotros, lo aclararemos durante el estudio y vamos a proponer una visión alternativa, un ángulo diferente a las trompetas. Las trompetas nos van a ayudar a establecer una estructura no solo en ellas mismas, sino en una estructura de gran parte del libro de Apocalipsis. Cuando encajemos las trompetas correctamente, nos va a ayudar a estructurar, a reconocer otras estructuras como las siete iglesias, los siete sellos y las siete plagas. ¿Ok? Pero antes de comenzar, y como ha de ser tu costumbre de aquí en adelante, así como es la mía, antes de comenzar a estudiar la palabra, antes de comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis y la Biblia en sí, vamos a comenzar con una oración. Y en esta oración vamos a hacer nuestro un versículo en el capítulo 1 de Apocalipsis en el cual pone una bendición sobre la persona que lee del libro de Apocalipsis y aquellos que escuchan. En este caso yo estaría siendo esa persona que lee y hay una bienaventuranza sobre mí por ese motivo y hay una bienaventuranza sobre vosotros que estáis escuchando. También quiero, antes de la oración, invitarte que si tienes la posibilidad, si no estás conduciendo o si no estás trabajando en estos momentos, pero si tienes la posibilidad de abrir tu Biblia, que así lo hagas. Que cojas la Biblia, te puedas sentar allá donde estés, en el salón de tu casa, en la cama, si estás en la cama, en la mesa de la cocina, allá donde tú te sientas cómoda, para abrir la palabra. Hay una razón también por la cual estos estudios son simplemente audio. Y es para animarte a ti a usar la palabra, a manejar la Biblia, a pasar las páginas. De hecho, no sé si el micrófono cogerá o no, pero aquí vamos a estar moviendo las páginas directamente. De hecho, en estos momentos tengo la Biblia en inglés que normalmente uso para mi estudio, la Biblia en español que realmente no uso mucho, pero por estos estudios la tengo enfrente. Y tengo la computadora o el ordenador, como se dice en España, lo tengo apagado. Así que vamos a usar simplemente la Biblia y de la misma manera que la estoy usando yo aquí, la usas tú allá en tu casa o donde estés. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes la oportunidad conmigo de inclinar tu rostro, vamos a usar esta bendición del versículo 3 del capítulo 1 y dice lo siguiente. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es por ello, Padre, que te pido que no solo esta bendición caiga sobre nosotros, sino que nos dé tu Espíritu Santo para poder entender también las palabras en este libro. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a comenzar. Las trompetas han sido uno de esos temas en los que los teólogos no se han puesto de acuerdo por muchos años. Han sido uno de esos temas que incordian, que no saben dónde encajarlos. De hecho, ha sido tan común que incluso dentro de organizaciones en los cuales sus propios teólogos estaban de acuerdo en 80% de sus doctrinas, cuando hablaban de las trompetas había gran desacuerdo. Bueno, déjame decirte que tu entendimiento de las trompetas no es necesariamente doctrinal con respecto a ninguna iglesia. Hemos sido animados a escudriñar las escrituras, a tratar de entenderlas. Hay una razón, creo personalmente, principal por la cual solo se le dedica un día a las trompetas en el panfleto de Escuela Sabática del primer trimestre del 2019. Y la razón principal es porque se desconoce mucho de las trompetas. Es ese incordio en el cual se medio encaja de mala manera entre la estructura de las iglesias y de los sellos, etc. Yo lo que quiero proponerte en este estudio, y veremos cuántas partes este estudio va a tener, en principio comenzamos y vemos hasta dónde nos lleva. Lo que quiero proponerte es una estructura, no alternativa, sino una estructura mirándolo desde otro ángulo, desde otra posición. Normalmente esto es lo que se ha hecho, básicamente basado en los escritos de un teólogo llamado Uriah Smith. Uriah Smith fue uno de los fundadores, junto con Joseph Bates, el matrimonio James y Ellen White, Joseph Lynch y otros, del movimiento adventista que surgió a partir del 1844 y se registró como organización religiosa a principios de los 1860. Y Joseph Bates era editor de una revista teológica llamada Review and Herald. Él era bien una persona con carácter fuerte y tenía ciertas opiniones en un número de tópicos, en un número de temas. El rey del norte y el rey del sur, en Daniel 11, tenía una interpretación del rey del sur en el cual él no aceptaba a la ligera que otra persona pudiera tener otra interpretación del rey del sur. Tenía una interpretación del continuo, un concepto que se encuentra en Daniel 8 y en Daniel 12, el continuo, y él tenía una interpretación acerca de lo que significaba el continuo. Igualmente, no aceptaba muy a la ligera el hecho de que otras personas pudieran contradecirle. De la misma manera, tenía una interpretación o una forma de acomodar las siete trompetas y la estructura de las siete trompetas en la cronología histórica y en el contexto del libro de Apocalipsis. Una de las personas que no estaba necesariamente muy de acuerdo con Uriah Smith en ciertos temas era precisamente James White, el esposo de Ellen White. hasta el punto llegaban sus discusiones que llegó el momento en el cual la esposa de James White, Ellen White, tuvo que decirles a los dos que se centraran en lo que era importante, que era predicar y presentar la verdad presente de los tiempos en los que vivimos, de la segunda, de la pronta venida de Cristo y de la importancia que era también de respetar los mandamientos y la moralidad escrita en la palabra del Señor para la vida cristiana. Así que ella les pidió que dejaran esas discusiones que no beneficiaban y no edificaban a nadie y que se centraran en ser los cristianos y la luz que les correspondía ser en esos tiempos. En uno de sus libros, Ellen White escribió lo siguiente. Creo que se encuentra en Mensajes Selectos, volumen 3, página 487. Y como tengo la computadora apagada, te lo voy a decir más o menos de memoria, ella dice que en ese entonces, creo que fue 1890 cuando escribió esto, dijo que vivíamos en tiempos solemnes y que pronto una trompeta iba a sonar después de la otra y una plaga después de la otra. Con ese comentario daría la impresión de que Elena de White, una de las pioneras del movimiento adventista del séptimo día, y quería indicar como que las trompetas, el sonido de las trompetas una después de otra, estaba todavía por venir pronto, pero por venir. Esto a su vez contradecía hasta cierto punto lo que Uriah Smith había ya publicado en sus dos volúmenes de Daniel y Apocalipsis. Si bien hemos sido animados a estudiar esos dos volúmenes del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, no me refiero a los dos libros en la Biblia, sino a esta edición especial, este comentario bíblico que Uriah Smith hizo del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. No hemos sido animados a estudiarlo entendiendo que todo lo que esté escrito en esos dos volúmenes es correcto, sino con el afán de crear en el cristiano un deseo de escudriñar las escrituras. Puesto que ella misma, en ese comentario de pronto una trompeta tocará después de la otra y una plaga caerá después de la otra, parecería indicar que situaba a las trompetas en un futuro y no en el pasado. Según Uriah Smith, él hizo lo siguiente. Cogió las siete iglesias y hizo una expansión de las siete iglesias cronológicamente, empezando por Éfesos, Esmirna, Pérgamos, Tía Taira, Sardis, Filadelfia y Laodecía. Eran siete iglesias que existían en el tiempo de Juan, sin embargo, tenían también una aplicación cronológica. ¿A qué me refiero con una aplicación cronológica? La iglesia de Éfesos, que es la primera de las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. La primera de las iglesias era una iglesia que, si bien había empezado en el espíritu, estaba ahora trabajando en la carne. Lo describe de esta manera, que empezó, mira, te lo vamos a poner aquí, ya lo tengo enfrente mío. Así que es en Apocalipsis 2, versículo 2 a la iglesia de Éfesos, le dice, Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa descripción de la iglesia de Éfeso es correcta, y era correcta en ese mismo momento. Así como, por ejemplo, la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida en el momento en el que Juan estaba recibiendo la visión. De la misma manera que la iglesia de Pérgamos era una iglesia que estaba vendiendo los valores del cristianismo. O como Tiatira, que era una iglesia llena de paganismo, de santería, de adoración a los muertos, de superstición. Lo mismo que la iglesia de Sardis, que era una iglesia que se estaba muriendo en su espiritualidad. Y lo mismo que en el tiempo de Juan existía la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia hermosa, una iglesia que amaba al prójimo, que se daba al prójimo, que servía al prójimo. Y lo mismo que existía en aquel entonces, en ese mismo tiempo, una iglesia en la Odisea, que se creía que no necesitaba de nada porque tenía básicamente todo lo que la vida material podía ofrecer. La Odisea era una localidad, una pequeña ciudad, que se había hecho rica gracias a una industria farmacéutica de colirio. De hecho, una de las cosas que el mensaje a la Odisea dice es, Jesús le dice que compres de mí colirio para los ojos. Está haciendo referencia a lo que en realidad estaba ocurriendo. De hecho, había dos fuentes a las afueras de la Odisea. Y una fuente era caliente y la otra fuente era fría. Y el acueducto romano que traía el agua a la ciudad mezclaba o juntaba las dos aguas. Y cuando llegaba a la ciudad, el agua que llegaba era tibia. Justo representativo de lo que se le dice a esa iglesia. Que no eres ni fría ni caliente, que eres tibia o eres templada. Entonces, había referencias literales en unas iglesias literales contemporáneas de aquella época. Al mismo tiempo, esas iglesias nos ofrecen un estereotipo de cómo la iglesia ha ido avanzando en los últimos 1900 años, desde que los apóstoles empezaron a morir. Acuérdate que Juan fue de los últimos apóstoles en morir. Y está recibiendo esta visión ya bien mayor, bien mayorcito. Entonces, también se encuentra una progresión histórica de un estereotipo de lo que la iglesia ha pasado en los últimos 1900 años. ¿A qué me refiero con un estereotipo? El estereotipo siguiente, antes de la persecución romana a la iglesia, que se podría identificar sobre la iglesia de Sardis, el estereotipo era, el paso anterior a ello, era de una iglesia que ya no tenía la fuerza de los apóstoles, sino tenía las formas, pero no tenía el amor. Luego, luego entra en persecución. Digo el estereotipo de la iglesia, porque no todo cristiano pasó por lo mismo que se muestra en la iglesia de Esmirna. Perdón, en la iglesia de Esmirna. Como estereotipo, la iglesia se fue vendiendo, la iglesia de Pérgamos. Como estereotipo, la iglesia entró en la edad oscura, en la edad media, donde el paganismo era la ley del día, dentro de la iglesia así llamada cristiana. Santería, oración a los muertos, supersticiones, normas y regulaciones, festividades paganas, etc. Adoración a ídolos, a estatuas, etc. Como estereotipo, esa era la iglesia que llevaba el nombre cristiano en esa época. Según avanzamos, pasado el siglo XVI, tenemos una iglesia que se está muriendo. Y cuando llegamos al principio del siglo XIX, tenemos una iglesia que como estereotipo se reviva. Y la misión del evangelio es revivada. Ese se puede llamar la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, que Dios ha abierto una puerta para ella y da paso al juicio. Y es lo que se llama el juicio investigador. Al juicio en el que da paso a la iglesia de Laodecía, como estereotipo. En el que la iglesia de Laodecía significa la iglesia o la gente del juicio. Y es donde cronológicamente y de una manera estereotipa, de estereotipo, estamos nosotros en estos momentos. Estamos en la iglesia de Laodicea. La iglesia cristiana está en el contexto del estereotipo de Laodicea. ¿A qué me refiero con el estereotipo? Cuando hablamos, por ejemplo, de una nación y decimos, los españoles son tal y tal cosa. O los argentinos son tal y tal cosa. O los peruanos son tal y tal cosa. Es un estereotipo generalizado de la población, sabiendo bien claro que hay individuos y grupos dentro de ese país y dentro de esa nacionalidad que no corresponden con el estereotipo. De hecho, si bien estamos en el estereotipo de Laodicea, hay cristianos en este mundo que en realidad pertenecerían más al grupo de Filadelfia. Tienen un amor por su prójimo. Tienen una dadivaz hacia su prójimo. Se dan por el evangelio. Tienen ese amor. Hay cristianos con el estereotipo de Sardis en los tiempos en los que vivimos. En los tiempos en los que vivimos hay cristianos que tienen una cristiandad que está muerta o a punto de morir. Que ya no hacen su oración de mañana. Que no leen la palabra. Que no testifican por Cristo. Que no tienen vida cristiana. Tienen el nombre, pero es lo único que tienen. Hay cristianos a día de hoy que a pesar de que no estemos viviendo en el estereotipo de la iglesia de Laodicea, cronológicamente en la última de las iglesias, hay cristianos en el día de hoy que en realidad se asemejan más a las prácticas de la iglesia de Tiatira. Que es una iglesia llena de paganismo, con símbolos paganos, con festividades paganas, con días de reposo paganos, etc. Hay cristianos que venden su evangelio. Y hay cristianos a día de hoy como en Esmirna que están siendo decapitados, torturados y puestos a muerte por el hecho de ser cristianos. Y hay cristianos legalistas que hacen todas las formas, pero han perdido su primer amor. Todo en el tiempo en el cual por estereotipo vivimos en la época de Laodicea. Entonces, cronológicamente, las siete iglesias, aparte de ser contemporáneas en el primer siglo, cuando Juan recibe la visión, y aparte de también hallarse elementos de las siete iglesias en congregaciones o en grupos o en iglesias o incluso en individuos que representan las siete iglesias a día de hoy, cronológicamente vemos una expansión de los últimos 1900 años con la historia dicha en una forma de estereotipo de la iglesia. Entonces, lo que Uriah Smith hizo fue lo siguiente. Cuando después de las iglesias aparecen los sellos, él cogió los sellos, los siete sellos, e hizo exactamente lo mismo. Puso el primer sello en la cronología de la primera iglesia. Y cogió el segundo sello y lo puso en la cronología de la segunda iglesia. Y así sucesivamente hasta que alineó el séptimo sello cronológicamente con Laodicea cronológica o la última de las iglesias. Cuando llegó a las trompetas hizo exactamente lo mismo. Cogió la primera trompeta y la puso con la primera iglesia y el primer sello. La segunda trompeta con la segunda iglesia y el segundo sello. Entonces, en su doble volumen de los libros de Daniel y Apocalipsis, Uriah Smith indicaba que las trompetas eran también del 1 al 7 una expresión cronológica de los últimos 1900 años. Desde el fallecimiento de los apóstoles hasta el día de hoy. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Y el problema no solo lo tenía James White, el esposo de Elena de White. Y no solo es un problema que a primera vista contradice esa cita de Elena de White en el tercer volumen de mensajes selectos, página 487, que dice que pronto una trompeta sonará después de la otra y una plaga después de la otra. sino que literalmente tiene uno que usar mucha, mucha, mucha imaginación para hacer encajar las primeras seis trompetas con los últimos 1900 años de historia, de historia humana, de historia, bien sea política o militar o religiosa. Ahora, te pongo un ejemplo. Vamos a imaginarnos que la iglesia de Efesios, en el estereotipo cronológico, representa una iglesia después de la muerte de los apóstoles, o según los apóstoles iban muriendo, hasta el, por un siglo, o sea, por 100 años, desde el año, digamos, 90 al año 200, por ejemplo. Mira lo que nos dice la primera trompeta. Se encuentra en el capítulo 8, versículos 6 y 7. Y dice lo siguiente. A los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esa es la primera trompeta. Ahora, ¿cómo identificas, cómo encajas esa descripción entre el año 90 y el año 200, por ejemplo? Es porque quieres encajarla ya, pero en realidad, si lo quieres encajar en otro siglo, también lo puedes encajar en otro siglo, porque no hay nada característico en realidad. De hecho, es tan específico y al mismo tiempo tan general que tratar de encajar granizo, fuego, un tercio de los árboles se quema, un tercio de la hierba se quema, tratar de encajarlo en 100 años de historia, es un intento, bajo mi punto de vista, muy difícil de reconciliar. Con el segundo ocurre lo mismo. El segundo ángel toca la trompeta en el versículo 8 y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ya está, esa es la segunda trompeta. O sea, hay un volcán que revienta, la mayoría de las partes de ese volcán que revienta, acaba en el mar y elementos en el mar por hecha montaña mueren. Eso es lo que nos está diciendo en la segunda trompeta. Y eso, ¿cómo lo vamos a meter entre el año 200 y el año 300, por ejemplo? En el que podríamos más o menos agrupar sin ser muy específicos, porque además Uriah Smith fue tremendamente específico en las fechas. Entonces, ¿cómo podemos meter 100 años con esta explicación de la segunda trompeta? Ahora te voy a hacer a ti una pregunta. Antes de darte, digamos, otro ángulo en el cual empezar a pensar en la estructura de las trompetas que nos vaya a ayudar también a interpretar la estructura de los sellos y la estructura de las siete iglesias. ¿Por qué? Porque eso es importante entender también. Uriah Smith ponía las siete trompetas y sobre ellas los siete sellos en los mismos tiempos cronológicos y sobre ello ponía las siete trompetas en los mismos tiempos cronológicos, pero luego llegábamos a las siete plagas y, claro, a nadie se le iba a ocurrir poner las siete plagas, la primera plaga en los primeros cien años después de Cristo, la segunda plaga hasta el año 300, etcétera, etcétera. Entonces, su estructura no acomodaba a las siete plagas. ¿Ok? Su estructura no acomodaba a las siete plagas, con lo que crea un poquitito de inconsistencia. ¿Ok? Quiero también enfatizar el hecho de que allá donde tú pongas las trompetas no es un tema en el cual haya que yo conozca ninguna denominación y desde luego no la iglesia adventista del séptimo día que considere que donde pongas las trompetas es doctrinal. No hay una doctrina de donde pones las trompetas dentro de la iglesia adventista. Estamos escudriñando las escrituras con el Espíritu del Señor tratando de ver lo que tiene sentido y qué es lo que el Señor nos está tratando de decir. Ahora bien, si yo te digo en estos momentos que hay una noticia que ha aparecido hace cinco minutos, imagínate, hace cinco minutos una noticia en la radio, en la televisión y en los periódicos de un volcán en Hawái que medía dos mil metros y ha reventado. Y cuando ha reventado ha caído tremenda cantidad de sulfuro, de fuego cayendo del cielo al agua, tremenda cantidad de material, etcétera, al mar. Y que después de explotar de esos dos mil metros originales solo le quedan a esa montaña 500 metros y que a los dos días aparecen en las costas de Estados Unidos y en las costas de Japón y en las costas de Nueva Zelanda y de otros lugares del Pacífico aparecen miles y millones de peces muertos y una marea roja. Si yo te digo eso ahora, teniendo en cuenta cómo en los últimos tiempos hemos estado sufriendo unos cambios medioambientales tremendos y unas calamidades del medioambiente tremendas, muchos de nosotros diríamos, ah, mira, pues es lo que faltaba. Nadie se va a echar las manos a la cabeza diciendo, guau, eso no me lo creo. ¿Por qué? Porque ya es que hemos visto demasiado. Hemos visto un tsunami en el 2004 que arrasó en Indonesia y mató a más de 300.000 personas. Más de 300.000 personas. A final de año del 2018 cayó un volcán, de un volcán se cayó una ladera y esa ladera de ese volcán cayó sobre el agua y creó un tsunami de unas olas de 10 metros que arrasó y cientos de muertos perecieron también en Indonesia. En Hawái, a finales del año pasado, un volcán en Hawái, precisamente, reventó, explotó y mucha de esa lava fue tirada al mar. O sea, ¿a qué me refiero? Que cuando nosotros vemos la primera trompeta en la cual vemos granizo y fuego y sangre y todo esto lanzado sobre la tierra y los árboles quemándose y la hierba quemándose y vemos los incendios en California, por ejemplo, o los incendios en Australia, donde yo vivo, lo leemos y decimos, ah sí, me lo creo. ¿Me lo creo por qué? Porque es que lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Si yo en este momento os te digo que han caído aquí en Australia, hace cuatro meses, unos granizos tan grandes como pomelos de grandes, ¿tú te lo vas a creer? Bueno, de hecho tengo las fotos. Tengo las fotos de granizos enormes, más grandes que una pelota de tenis. Entonces, ¿qué hacemos con las trompetas? ¿Dónde están las trompetas? Este estudio ha sido separado en cuatro partes.